Música Joan Manuel Serrat, 25 de febrero, 21 horas, Auditorio Nacional del Sobre Agarrate Catalina, 25 de febrero, 21 horas, Complejo Cultural Politeano Los Hermanos Lázaro, 25 de febrero, 21 a 30 horas, Blues Bar Jorge Názar, Atacando los Blues, 26 de febrero, 22 horas, Blues Live Spuntona y Mendaro, 26 de febrero, 23 horas, BJ Sala Chole, 27 de febrero, 0 a 30 horas, El Barril Minongas Extremas, 27 de febrero, 23 horas, BJ Sala Trotsky-Bengaran, 27 y 28 de febrero, 23 horas, Blues Live Tributo a Pink Floyd, 28 de febrero, 23 horas, BJ Sala Música Música Música